Mariano Recalde tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, me toca hablar sobre seis decretos de necesidad de urgencia vinculados a decisiones o medidas tomadas para proteger la producción de bienes y servicios y el trabajo. Hace un rato el diputado propinante se preocupaba por la situación de las empresas, que no tienen la posibilidad de cortar servicios. Bueno, creo que estos decretos, como todos, hay que analizarlos conjuntamente. Si bien metodológicamente puede ser útil para esta discusión, creo que es imposible tratarlos de manera aislada. Y creo que el conjunto de decretos y de medidas que ha llevado adelante el Gobierno Nacional tiende a proteger a todos los habitantes de la Argentina en esta situación de emergencia y crítica. Evidentemente, estamos frente a decretos de necesidad de urgencia que, como ya se dijo, pero bueno, hay que reiterar en esta ocasión para estos seis decretos en particular, han sido dictados con todos los requisitos formales y sustanciales que exige la Constitución Nacional para una medida excepcional como esta de un DNU. Ya lo dijo muy bien el diputado Tonelli, formalmente se han cumplido todos los pasos. En acuerdo general de ministros se ha remitido a esta comisión. Y sustancialmente no hay ninguna duda que se dan incluso los dos requisitos conjuntamente que podrían darse por uno solo alcanzaría, pero creo que se dan los dos requisitos que prevé la Constitución Nacional como justificantes de un DNU. Que sea imposible dictar una ley mediante el trámite ordinario o circunstancias de fuerza mayor me impidan. O el segundo caso que es que la situación que requiere solución, como en este caso, sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente sin poder esperar los plazos legislativos. Creo que se dan los dos requisitos, así que creo que de manera inicial creo que hay que convalidar y acompañar estos seis DNU. Bueno, particularmente me quiero referir a algunos y a la justificación política de la decisión tomada por el gobierno nacional. Este grupo de decretos, junto con otros, no solamente protege a los trabajadores. Ya hace un rato se habló sobre la suspensión de los cortes de servicio, la suspensión de las cierres de cuentas bancarias, la suspensión de las ejecuciones, el congelamiento de los alquileres, sino que también prevé un montón de medidas para ayudar a las empresas a sostener el empleo. No solamente prohibiéndole los despidos, sino además contribuyendo con el pago de los salarios, con la exhibición de cargas y contribuciones. Y sobre la prohibición de los despidos, que creo que puede ser una norma que traiga alguna discusión, quiero señalar que la Constitución Nacional establece de manera clara que el trabajo, en sus diversas formas, deberá gozar de la protección de las leyes y los decretos de necesidad y urgencia, diría yo también, las que le tienen que asegurar al trabajador, entre otras cosas, protección contra el despido arbitrario. Acá no estamos hablando, como en otros supuestos, donde se suspendieron ciertos derechos, de la suspensión de un derecho, porque el despido no es un derecho que tenga el empleador, sino que el despido, la ruptura arbitraria, encausada de un contrato de trabajo, es un acto ilícito que en nuestra legislación tiene distintas sanciones. En algunos casos una indemnización tarifada, en otros casos una indemnización tarifada agravada por determinadas situaciones y en otros directamente la nulidad y la consecuente ineficacia del despido y el derecho del trabajador a ser reinstalado, que es lo que hoy, a través de este decreto de necesidad y urgencia se está estableciendo, para proteger y fortalecer un derecho constitucional, que es el derecho al trabajo y a no ser despedido sin una justa causa. Quiero agregar además que esta decisión que toma nuestro gobierno, que toma el gobierno nacional, no es una medida original ni novedosa. Otros países que están sufriendo esta misma situación han tomado medidas similares. Es el caso de España, de Italia y de Grecia, por ejemplo. España, el artículo 2 del Real Decreto 9 del año 2020, del 27 de marzo, suspendió o prohibió los despidos. En Italia la prohibición de los despidos fue establecida en el decreto ley Cura Italia, el 16 de marzo de 2020, y en Grecia pasó lo mismo. Así que creo que estamos frente a seis decretos que forman parte de un conjunto de 20 que estamos tratando hoy, que tienen una justificación, me parece a mí, indiscutible, que tienen un periodo de duración limitado a la extraordinaridad de esta situación de pandemia que atraviesa no solo nuestro país, sino el planeta entero. Así que voy a proponer que acompañemos y que convalidemos estos seis decretos de necesidad y urgencia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Mariano Recal.